Bueno, nominada por El Caso, ha supuesto una serie que nos hemos quedado con gusto de más. ¿Cómo la habéis vivido vosotros? Pues nos hemos quedado con gusto de más también, como podrás imaginar, sí. Una serie que disfrutábamos mucho y que recibíamos una respuesta del público muy positiva, así que nosotros también nos hemos quedado un poco planchados. ¿Había ideas de qué podría pasar en una segunda temporada? Sí, yo imagino, no los actores, pero claro, los guionistas sí, la gente me dice, nos hemos quedado con ganas de saber quién es el asesino del Rosario, y bueno, nosotros también, porque los actores tampoco lo sabíamos. ¿Pero no habéis preguntado vosotros a los creadores? No nos daba ni tiempo, fíjate. Yo creo que alguna vez preguntamos, pero no nos lo decían. Bueno, ahora podéis hacerlo, ¿no? Ahora, agua pasada, os podrán contestar. Bueno, pues haré una llamada. ¿No puedes hacerla ahora y nos resuelves la duda? No, no, no. Bueno, también estás ahora en otros premios nominada también por Sin Identidad, que es una serie que ha marcado y sobre todo tu personaje. ¿Qué recuerdas de ese personaje? Yo estaba enamorada de Amparo. Era un personaje con muchas capas y me lo pasaba muy bien, porque tenía un lado envidioso, maligno, ambicioso, terrible, pero luego también había sufrido mucho. Tenía un lado humano que muy pocas veces salía, ganaba lo malo en ella y mucho sentido del humor, con mucha maldad. Toda esa mezcla era muy divertida. Sí, sí, yo creo que llegó a cautivar y era casi como la protagonista o la que más gustaba a la gente. De hecho, era como interpretar dos personajes en uno, ¿no? Porque, aunque su trasfondo y su personalidad era la misma, en la primera temporada vimos a Amparo muy diferente a la de la segunda. Claro, es que esos 12, 13 años que pasaban de la primera a la segunda temporada era muy interesante cuando supimos que para la segunda temporada pasaba más de una década, plantearte cómo habría evolucionado tu personaje. Ahora era rica, ahora era madre, pero en el fondo, en el fondo le seguían moviendo los mismos malos sentimientos, claro. Se había humanizado un poco por aquello de ser madre, pero bueno, no. ¿Y 12 años después dónde estaría Amparo si hubiera una tercera temporada? 12 años más tarde. Yo creo que acaba muy mal porque tuvo la oportunidad de arreglar las cosas con María, no la aprovechó, la traiciona en el último momento y acaba pues desahuciada. Yo entiendo que vuelve al pueblo y que... Acaba como su madre. Yo creo que un poco sí, porque su hijo tampoco la quiere. O sea, sí que la quiere, pero tenían grandes problemas y yo creo que al final acabaría cayendo sobre ella todo lo malo que le había inculcado, así que yo creo que acabaría como su madre, bastante sola y bastante perjudicada.